Muy buenas tardes a todos, siendo las dos de la tarde con 20 minutos del día 29 de diciembre del año 2021, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, con gusto presidente, ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. María Dolores Aceves González, Rigoberto González Gutiérrez, Karina González Pérez, Oscar Ornelas Martín, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, José Mario Íñiguez Franco, Mireya Franco Barba, Gerardo Pérez Martínez, Ramón González González, Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet Mariana Alvarado Alvarado. Informar que se tiene un oficio de parte de la ciudadana regidora Karina González Pérez, donde solicita se le justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 15 de los 16 ediles, por tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Administración y Gobierno, para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 600 millones 145 mil 457 pesos con 14 centavos, moneda nacional, de conformidad con los anexos correspondientes. Segundo, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2022, conforme con los anexos que se adjuntan al presente. Punto número quinto, cuarto, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice suscribir la ampliación y o prórroga hasta el 31 de marzo del 2022 para el término de los trabajos, así como la erogación y comprobación de los recursos correspondientes al convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, consiste en la restauración, conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias, secretario. ¿Está en consideración el orden del día para alguna observación? Muchas gracias. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Por lo que les pido al secretario general de lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Administración y Gobierno, para que, primero, se apruebe en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 600 millones 145 mil 457 pesos con 14 centavos en moneda nacional de conformidad con los anexos correspondientes. Lo anterior de acuerdo ha lo establecido en el artículo 79 bis de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, se autorice la plantilla laboral para el ejercicio fiscal 2022 conforme con los anexos que se adjuntan al presente. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Compartirles, regidores, desde el día 20 de diciembre se les mandó la primera propuesta y en su caso porque estuvimos revisando y haciendo las respectivas modificaciones en los días pasados. Agradezco a todos por el tiempo invertido para la revisión y modificación de la propuesta de presupuesto, ingresos y egresos para el año 2022, que es la que se está proponiendo en este momento y que hace un momento quedó aprobado en la Comisión de Hacienda y está a su disposición en este momento. Si alguien tiene todavía algún comentario, alguna observación que hacer sobre la propuesta, adelante. Adelante, regidor. Buenas tardes ya a todas y a todos. Con su permiso, presidente, quiero comenzar esta intervención con una frase que se atribuye a Eisenhower, expresidente de los Estados Unidos, con el objetivo de puntualizar la importancia de la planeación y como parte de ella, el ejercicio o este ejercicio de presupuestación. En las batallas te das cuenta que los planes son inservibles, pero hacer planes es indispensable. Ahora bien, es importante reconocer las diferencias entre el proyecto de presupuesto que se nos hizo llegar y el dictamen que hoy se está aprobando, gracias al trabajo colegiado que se realizó con la mayoría de los regidores que integran este honorable ayuntamiento. Voy a señalar algunos hechos, sobre todo para hacer constar en esta sesión y que en los próximos años nos veamos un poco más audaces en esta etapa. Respecto a lo jurídico, primero que la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en su artículo 79, entre otras cosas, menciona los presupuestos de ingresos deben ser aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles de conformidad con la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y los criterios generales de política económica y que los presupuestos municipales estarán basados en los programas que señalan los objetivos y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño corresponden a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr con un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico, social, calidad y equidad. Con esto señalar que a pesar de que sabemos que está en construcción, no se ha actualizado el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza del municipio ni el Plan Institucional, que representa el documento rector de lo que pretendemos alcanzar en los próximos tres años con vistas a un Plan de Desarrollo de 15 años. Esto también se marca como requisito en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco. Segundo, uno de los puntos que como fracción y de manera personal sí me preocupan y quisiera evitar que se volviera una práctica recurrente del municipio estar incumpliendo la ley, es el que se menciona en el artículo 216 de la Ley de Hacienda Municipal que menciona. El presidente municipal deberá presentar al ayuntamiento para su aprobación a más tardar el primer día hábil del mes de diciembre de cada año el proyecto de presupuesto de egresos que reúna los requisitos señalados en esta ley para ejercer en el año siguiente y deberá transcurrir un plazo mínimo de 10 días antes de que el ayuntamiento proceda a su discusión. Como comenta, el proyecto se nos entregó el día 20 por la tarde y referente a este mismo punto, sí tenemos que revisar lo que el reglamento del gobierno del municipio de Tepatitlán en su artículo 81 nos dice que corresponde al presidente municipal la presentación ante el ayuntamiento a más tardar el día 15 de noviembre de cada año la iniciativa de presupuesto de egresos del municipio de Tepatitlán. Ahora, puntualizar respecto al análisis del presupuesto lo siguiente, del primero de los ingresos. Este año, a diferencia del año 2021, para el 2022 contamos con 34 millones más que provienen de un remanente del 2021 y aquí quiero reconocer de manera justa el trabajo de la administración pasada en el refinanciamiento de la deuda que nos permite pasar de asignar alrededor de 66 millones en el 2021 al pago de deuda a solamente 32 millones en el 2022 para el pago de esta misma lo que nos da un remanente de 40 millones en el 2021 que pasan al 2022 y aproximadamente 34 millones de ahorro para inversión en el 2022. De las fuentes de ingreso del 2022 tener presente que recibiremos 34% de ingreso propio 56% de participaciones y aportaciones federales 7% que corresponde a los 40 millones de remanente del 2021 y solamente 3% de participaciones estatales por lo que es necesario hacer un llamado al gobernador Enrique Alfaro para que en este mismo tenor que él solicita trato justo con la federación dicen por ahí que el buen juez por su casa empieza exigirle un trato justo del estado a los municipios. En otro punto, referente también a los ingresos este año de lo presupuestado este año 2021 al inicio de año a hoy aproximadamente tenemos 100 millones más que han ingresado de las diferentes fuentes es necesario, presidente, para el 2022 comenzar a planear el escenario que nos permita tener presupuestado o visualizado al menos esta posibilidad de ingreso extra para que al momento que llegue podere eficientizar el uso del recurso. Ahora, de los egresos el mayor porcentaje se asigna al gasto en personal alrededor del 55% con esto también quiero reconocer los ajustes propuestos por el presidente para justicia a algunos trabajadores que ganaban muy poco y de ahí seguiría el gasto en desarrollo urbano y obra pública por arriba del 10% del total del presupuesto lo cual en verdad también reconozco y aplaudo la medida solo falta saber y queda como asunto pendiente que se debe presentar en qué obras o dónde se va a aplicar ese recurso continuando con servicios públicos municipales con una asignación por arriba del 8% hasta aquí todo muy bien lo que me preocupa es cuando comenzamos el análisis de abajo para arriba donde el Instituto de la Juventud solamente tiene asignados 65 mil pesos aproximadamente el 0.01% del total el Instituto de la Mujer tiene 129 mil que corresponde al 0.02% y de ahí desarrollo humano educación deporte arte y cultura no alcanzan el 1% de la asignación me gustaría considerar que los ingresos extra que se lleguen a tener se priorizara y se comenzara a crecer estos rubros para poder alcanzar al menos estar por arriba del 1% finalmente considero que nos quedan algunas tareas pendientes tengo solamente algunas enlistadas tenemos pendiente en las comisiones el etiquetado de recursos en inversión de infraestructura no motorizada que atiende también a un plan de seguridad vial de recuperación de la ciudad de la pirámide de movilidad y de incluso el plan de acción para mitigar el cambio climático que creo de vital importancia apostarle a banquetas ciclovías y la recuperación del río Tepatitlán además y lo mencioné esto en algunas mesas de trabajo la recuperación y dignificación de las casas de salud para la atención en las comunidades más alejadas tenemos pendiente la revisión del cumplimiento del reglamento municipal para la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres también como una deuda de los ayuntamientos a los Tepatitlenses tenemos como asunto pendiente la inversión en salud mental mencionar que como proyecto dentro del instituto de la juventud se asignaron seis mil pesos al año para este tema tan importante tomando en cuenta que somos uno de los municipios con el mayor índice de suicidio tenemos pendiente también la asignación presupuestal a otro de los temas muy sensibles y poco visibilizados en el municipio un municipio con uno de los mayores índices de violencia intrafamiliar recibe poco presupuesto para el instituto de la mujer quien debe de coordinar estos esfuerzos en la erradicación de la violencia finalmente la inversión de infraestructura hídrica que a pesar de tener o de que contamos con un OPD a ZTEPA también forma parte del municipio y por eso solicitamos que se subiera al estudio al pleno en conjunto con este presupuesto para revisar el aumento de tarifas que como fracción el partido hagamos nos seguiremos oponiendo a este aumento pero es indispensable meternos a fondo en la revisión de su presupuesto para lograr una homologación con lo del municipio esto es un posicionamiento breve con lo que respecta al presupuesto reitero mi compromiso con la administración municipal y pongo a disposición de este honorable ayuntamiento y del ejecutivo los diagnósticos conocimientos y proyectos de la fracción del partido hagamos por el bien de TEPA y para que se siga poniendo bueno por cierto si se me se me olvidaba comentarles que si si me enferma y me seguirá enfermando que no se le ponga atención necesaria al ejercicio público y me seguirá enfermando las injusticias la desigualdad y siempre voy a preocuparme porque nadie se queda atrás porque simplemente deseamos lo mejor para TEPA para todas y todos en este municipio mucho más me interesa que alcancemos la excelencia como funcionarios públicos lo público debe de ser sinónimo de calidad cierro este breve posicionamiento y esta intervención con un extracto de la declaración de Yacarta sobre la promoción de la salud en el siglo XXI realizada en 1997 adoptado en la cuarta conferencia internacional de la Organización Mundial de la Salud como una reflexión a la transversalidad de nuestras acciones y que siempre pensemos en común los requisitos para la salud comprenden la paz la vivienda la educación la seguridad social las relaciones sociales la alimentación el ingreso el empoderamiento a la mujer un ecosistema estable el uso de recursos sostenibles la justicia social el respeto de los derechos humanos y la equidad sobre todo la pobreza es la mayor amenaza para la salud es cuanto gracias regidor adelante regidor Arturo después el regidor Ramón Buenas tardes compañeros buenas tardes con su permiso señor presidente yo quiero aportar en esta sesión del ayuntamiento la posiblemente la última de este año 2021 la sesión extranjaria la más trascendente del año quiero aprovechar para felicitar a todos los compañeros regidores integrantes este equipamiento por este ejercicio que hicimos de manera responsable para analizar debatir y construir el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos para el año 2021 yo quiero reconocer a nuestro presidente municipal y resaltar con la experiencia que he tenido tanto como regidor como funcionario público designado en otros ejercicios de gobierno que nuestro presidente municipal tiene una característica muy importante que sobresale sobre la mayoría de los de los presidentes y de los dirigentes en todos los sentidos Miguel Ángel tiene una característica que es un líder democrático y eso se ha demostrado en el ejercicio de gobierno en estos últimos tres meses que nos ha tocado participar en este ayuntamiento donde en este presupuesto de ingresos y de egresos hemos tenido todos la posibilidad de aportar de debatir de cambiar cosas que fueron presentadas por el presidente esto pareciera que es algo normal en la vida democrática pero no es así en todos los niveles de gobiernos y en todos los tiempos yo es la primera vez que veo esto un ejercicio de esta naturaleza donde todos tenemos el mismo valor en nuestras aportaciones y todos podemos aportar y conocemos a totalidad todo lo que se está presentando ante este plano de ayuntamiento y lo digo con certeza y con conocimiento de causa porque toda mi vida he participado en este tipo de ejercicios públicos ya me ha tocado en otras situaciones donde el presidente municipal o si acaso la fracción a la que pertenece el presidente únicamente presenta una propuesta con números sin señalar ni cédulas ni indicadores ni nada por el estilo nada más se presenta al pleno y únicamente se avasalla con el voto mayoritario de la fracción que gobierna en esta ocasión ha sido muy diferente yo aplaudo a Miguel Ángel y reconozco también aparte la participación de todos sobre todo la participación de los regidores de representación proporcional que han sido muy responsables que todos han aportado ideas en este presupuesto todos le pusimos algo algún cambio alguna observación alguna precisión todos aportamos algo quiero también reconocer en especial al regidor Francisco Aceves porque a diferencia de muchos que a veces se molestan porque hay intervenciones que manifiestan estar en desacuerdo o que precisan alguna situación legal o incluso administrativa que se les hace a veces muy como muy estricta quiero decirles que gracias a él este ayuntamiento nos está obligando a hacer un mejor las cosas y dejar precedentes para el futuro entonces eso es importante yo le agradezco a Francisco aunque algunos no lo vean de esa manera yo agradezco su interés su participación su dedicación analizar cada punto cada tema desde el aspecto legal desde el aspecto administrativo o incluso hacer precisamente hacer lo correcto entonces mi reconocimiento a todos a Miguel Ángel por su gran liderazgo que tanto en la vida interna voy a mencionar lo del partido Acción Nacional logró la unificación de todos y ahora está haciendo lo mismo al frente del municipio de Tepatitlán de unificar los esfuerzos con la participación de todos nosotros entonces yo agradezco y felicito a todos estoy viendo este presupuesto que aprobamos que tiene unas características que es un presupuesto conservador es un presupuesto austero es un presupuesto responsable y que tenemos la encomienda también de no quedarnos ahí tenemos que hacer que crezca este presupuesto con la labor de todos con la gestión de todos como regidores como integrantes de las diferentes dependencias como el presidente municipal también al frente de todos nosotros para que estos 600 millones se vuelvan a lo mejor 700 o 800 millones de pesos en beneficio de Tepatitlán en los años pasados yo he escuchado y quiero decir este posicionamiento la queja era que no había recursos y le digo a yo cuando salían los comentarios en el café o en otros lugares yo decía que esta no es no era verdad en los ejercicios anteriores en los años pasados ejercieron por ejemplo en los en el gobierno antepasado más de 2 mil millones de pesos más de 2 mil millones de pesos los cuales no se reflejaron en los servicios y en los en las obras que necesita el municipio entonces es compromiso de nosotros que ahora estos 600 millones y ojalá sean muchos más los que podamos conseguir entre todos con la aportación de todos para que esto se refleje en servicios públicos de calidad y en obras en beneficio de Tepatitlán es cuanto señor presidente les agradezco a todos compañeros muchas gracias regidor por sus comentarios adelante regidor Ramón bien buenas tardes gracias presidente pues de alguna manera comentar que mi voto desde luego va a ser a favor va a ser a favor este solamente recalcar pues dos dos aspectos importantes mi voto va a favor porque como ya lo decía bien el regidor Francisco se buscó proteger a los que menos tienen los que ganan menos en el ayuntamiento cosa que me da gusto verdad que tendríamos que buscar eso o sea buscado siempre en todas las administraciones no el otro aspecto es que solamente pedirle pues hay comentarios de la gente cierto o no ustedes lo saben más bien y de una vez lo planteo que en cuanto a la plantilla de personal sigue viéndose muy exagerada hay mucha gente a lo mejor conviene hacer un estudio para que esa gente que está trabajando digo que bueno que esté trabajando pero a lo mejor hay que reubicar donde de veras esté desempeñando una función que le sirva al municipio de Tepatitlán y el otro aspecto bueno reconocer la apertura que ha tenido que ha tenido con todos los regidores para de alguna manera consensar los acuerdos dentro del ayuntamiento todos yo creo que buscamos el bien para Tepatitlán entonces por lo que a mi respecta en lo que pueda servir estoy a sus órdenes todo lo que se haga para beneficio de Tepatitlán que para eso estamos estamos trabajando solamente que esa apertura no se ha visto reflejada mucho a lo mejor con el personal de que se hablaba que se está contratando bueno pues yo creo que debe compartirse ha sido una como pudiéramos llamarle un denominador común que sea gente muy allegada a los que están en el ayuntamiento yo creo que si hay una nueva plaza o se desocupan ahí hay que cubrirla hay que cubrirla con gente que reúna el perfil adecuado no porque sean amigos hay que tenerlos en esos lugares hay que buscar gente que tenga el perfil y no necesariamente que pertenezca a un partido político determinado sino que de veras sea gente que trabaje por el bien de Tepatitlán muchas gracias muchas gracias regidor bueno comentarles efectivamente regidor Francisco el próximo año en base a los proyectos que presenten las diferentes dependencias pues habremos y tendremos que hacer las ampliaciones en el presupuesto recordarles a todos los regidores que el presupuesto está sujeto a lo que nos marca la ley de de ingresos también y de ingresos por lo que como en todos los años pues siempre se amplían los presupuestos esperamos lo que comenta el regidor Arturo pues que se amplíe mucho más para el beneficio de los Tepatitlenses y estamos trabajando no vamos no vamos a esperar estamos trabajando ya en esta actualización que se ha mencionado del plan municipal agradezco la participación de todos creo que el ejercicio como menciona el regidor Arturo es bastante responsable quedó conforme con esta propuesta pero no nos detenemos aquí hay que mejorar mucho para que el presupuesto que se presente después en el final del año 2022 para el 2023 ya lleve una planeación actualizada y a conciencia que sea lo mejor para el municipio lo cual estaremos trabajando desde el primero de enero para presentar la siguiente propuesta una mejor propuesta para todos los Tepatitlenses yo creo que a todos nos enferman las injusticias no solamente al regidor Francisco sino a todos en este ayuntamiento porque lo he mencionado muchas veces yo creo que todos estamos aquí porque en general buscamos un bien común para el municipio de Tepatitlán y para todos sus habitantes y pues en ese sentido no me queda más que agradecer a todos por la disposición algo muy importante que se mencionó también yo creo que este ayuntamiento está compuesto por por pues distintos perfiles algunos opuestos completamente por así decirlo pero creo que ha sido un complemento necesario que le ha dado equilibrio a este ayuntamiento y también diferentes puntos de vista y una variedad de propuestas que ha resultado en en el beneficio de muchas acciones y que espero que siga que siga si alguien tiene alguna duda o comentario referente al tema de la propuesta de presupuesto adelante síndico muchas gracias presidente y muy buenas tardes a todos ahora sí que como dice no honor a quien honor merece si bien fue un ejercicio democrático plural donde se nos hace una propuesta trabajamos en mesas de trabajo prácticamente todos los regidores presidente síndico varios días duramos en este en este tema se nos tomó en cuenta todos en nuestras opiniones en nuestros consejos cambiamos algunas propuestas en organigrama cambiamos algunas propuestas en las cédulas presupuestales que obviamente en el transcurso del siguiente año podemos irlas puliendo todavía este ejercicio y insisto honor a quien honor merece no sé en otras administraciones pero no es la primera vez que se hace y ahora sí que a nombre de mis compañeros de la administración pasada que compartí con ellos también hicimos este ejercicio estas mesas de trabajo también analizamos cédula por cédula también nos dieron la oportunidad los regidores de representación proporcional de opinar de dar nuestro punto de vista de cambiar incluso las mismas como lo estamos haciendo en esta vez y supongo que en otras administraciones no fue así o sí fue así pero no es la primera vez que hacemos este ejercicio y yo espero que año con año los que estamos ahorita y los que vendrán después lo hagan y obviamente parte fundamental siempre será la apertura del presidente municipal en turno para este tipo de trabajos en esta ocasión agradecerle a nuestro presidente municipal a Miguel Ángel Esquivias por permitirnos ser parte de este trabajo muchas gracias muchas gracias síndico comentarles también que a todos se les está se les adjuntó la propuesta de organigrama también que discutimos el día de ayer ya con las modificaciones que se mencionaron al final nada más para que quede en el acta secretario que se adjunta la propuesta también de organigrama dentro del punto número 3 algún comentario pregunta observación adelante regidor este podíamos podemos aprovechar ahí en el dictamen o en el acuerdo que también además de de los dos puntos propuestos que también se solicite la modificación al reglamento de gobierno con los o sea que con los cambios que estamos haciendo en el reglamento para que vayamos actualizando los reglamentos porque creo que si hace falta no coincidía como vimos en los reglamentos con los organigramas nada más hay que quede que quede en el acuerdo que se solicite ya sea a través de la comisión de reglamentos o del mismo secretario general esas modificaciones para que ya quede agarrar el orden que se turnen no sé cómo va redactado que si no nada más va a estar en papel que se pase que se pase en los que se tengan sería entonces regidor la solicitud para la modificación del reglamento o modificación y actualización del reglamento del gobierno municipal en general ¿es correcto? agregamos la solicitud no sé si la modificación y actualización del reglamento del gobierno municipal ¿alguna otra pregunta? no quiero que se me pase ayer estuvimos analizando el organigrama y pues obviamente se pueden pasar algunas situaciones entonces yo tengo una duda respecto a la coordinación que está en secretaría general que se llama asuntos internos y seguridad pública de entrada porque no veo yo que exista una coordinación que se llama así sí existe obviamente la coordinación de asuntos internos pero me llama la atención asuntos internos y seguridad pública está mal el nombre es asuntos internos de seguridad pública de seguridad pública es de no i tiene razón y nada más preguntar porque obviamente en el reglamento está en la está en la comisaría de seguridad pública exactamente aparece como asuntos internos aquí la intención era que dijera de seguridad pública precisamente pues porque se mueve de seguridad secretaría general pero es de no i con esa adecuación es asuntos internos referente a seguridad pública y nada más y nada más por el cambio ¿por qué por qué se cambia de seguridad pública es que esa parte no la sé si lo mencionamos ayer en la en la plática si lo mencionamos la propuesta es asuntos internos ve los asuntos referentes que tenga que ver con algún asunto de la de algún elemento de policía entonces es ilógico que si alguna persona tiene que levantar alguna denuncia o alguna queja con algún elemento la levante en la misma comisaría se mueve para acá la coordinación para que pueda llevar fuera de la comisaría los asuntos que tengan que ver con algún abuso o algún acontecimiento digo porque de todos modos al final la comisión de honor y justicia es la que toma las decisiones en ese tema nada más asuntos internos recoge ese tipo de de quejas pero resuelve honor y justicia nada más esa observación pues adelante regidor si con su permiso presidente esto es más que nada en ponerse en los zapatos del ciudadano que puede recibir una especie de abuso de autoridad pudiera ser el caso y que no fuera precisamente donde a lo mejor el mismo personal que lo cometió pues ir a presentarle la la denuncia o la queja entonces esa es la más que nada esa sería la finalidad fue lo que nos explicaron el día de el día de ayer en comisión referente a la necesidad de hacer ese ese cambio es cuanto presidente si bueno compartirles la coordinación no es una coordinación nueva simplemente estamos moviéndola de la dependencia en este caso de seguridad pública a secretaría general alguna otra pregunta o comentario muy bien si no hay más dudas regidora Susana no sé alguna duda si no hay más dudas entonces procedemos a la votación del punto le solicito levanten su mano si están de acuerdo en la aprobada el punto expuesto agregando la solicitud de modificación y actualización al reglamento del gobierno municipal que se mencionó también hace un momento quien esté en favor de aprobada el punto por favor levantar su mano por favor muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022 por la cantidad de 600 millones 145 mil 457 pesos con 14 centavos de conformidad con los anexos correspondientes y la solicitud de modificación y actualización al reglamento del gobierno municipal segunda se autoriza la planilla laboral para el ejercicio fiscal 2022 conforme a los anexos que se adjuntan en el presente pasamos entonces al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto número 4 con gusto presidente punto número 4 dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura donde solicita único se autorice suscribir la ampliación y o prórroga hasta el día 31 de marzo del 2022 para el término de los trabajos así como para la erogación y comprobación de los recursos correspondientes al convenio de colaboración para la transferencia de recursos y ejecución de obra entre el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de fecha 24 de agosto del 2021 mismo que consiste en la restauración conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de un millón 600 mil pesos es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Unelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz buenas tardes compañeros regidores y regidoras como lo acabamos de escuchar se está solicitando que se autorice suscribir la ampliación y la prórroga para terminar los trabajos así como la erogación y comprobación de los recursos hasta el 31 de marzo del 2022 del proyecto correspondiente a la restauración de la parroquia de San Francisco de Asís entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco igual en los documentos que se les entregaron junto con la orden del día viene el acuerdo de ayuntamiento que ya anteriormente ya lo habíamos tomado en alguna sesión pasada es cuanto presidente muchas gracias regidor no sé si alguien tiene alguna duda o comentario muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo a aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario perdón el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza suscribir la ampliación y prórrogas al 31 de marzo del año 2022 para el término de los trabajos así como para la erogación y comprobación de los recursos correspondientes al convenio de colaboración entre el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco consiste en la restauración conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco de conformidad al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto con gusto presidente siguiente punto es el quinto y es clausura muchas gracias secretario antes de clausurar regidores muchas gracias a todos como menciona el regidor Arturo esta es la última sesión de este año agradezco la participación y el empeño que se le puso estos últimos días que estuvimos trabajando en el presupuesto por su disposición y por su trabajo a todos muchísimas gracias muchas gracias a toda la gente que nos vea en la transmisión y feliz año nuevo siendo las dos de la tarde con 58 minutos y no habiendo más asuntos a tratar el día de hoy 29 de diciembre del año 2021 se da por terminada la sesión y les recuerdo a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 6 de enero del año 2022 a las 5 de la tarde en este recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchísimas muchísimas a todos de sesiones de sesiones de sesiones